Hoy contesto a vuestras preguntas. Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo me llamo Manuela, soy italiana y os hablo desde París. Este es un vídeo importante y especial para mí porque hace unos días fue el tercer cumpleaños de mi canal, así que llevo tres años publicando vídeos. Como sabéis, si ya seguís mi canal, todos los vídeos en mi canal se publican en tres idiomas, en italiano, en francés y en español. Y en un vídeo anterior os pedí que me enviarais vuestras preguntas justamente para celebrar el tercer cumpleaños de mi canal, así que hoy os presento este vídeo especial en el que contesto a todas las preguntas que me habéis enviado. Así que obviamente la primera cosa que os quiero decir es gracias, os quiero agradecer muchísimo vuestra participación, me encantan las preguntas que me habéis enviado, estoy realmente muy contenta porque son preguntas que me permiten compartir con vosotros reflexiones importantes, interesantes, incluso alguna reflexión más íntima, más personal y bueno, me apetece muchísimo hacerlo. He organizado las preguntas por temas, empezaremos con las preguntas que tienen que ver con mi recorrido, con mi carrera, con mis estudios, con mi trabajo, con mi experiencia de vida en el extranjero y con el aprendizaje de las lenguas y acabaremos con las preguntas un poco más literarias. Como hay muchísimas cosas que decir, no me enrollo más, empecemos. La primera pregunta es una pregunta de Lili, que quiere saber algo más sobre mi recorrido, sobre todo sobre mi carrera, mis estudios y mi trabajo, y quiere saber cómo he llegado justamente a las que son mis actividades profesionales de ahora. Pues yo hice mis estudios, incluso mi carrera en la facultad, en Italia. Ya sabéis que soy italiana. En Italia tenemos lo que se llama escuela media entre los 11 y los 13 años. Luego, con 13-14 años, se empieza lo que se llama escuela superiore o liceo, que es un tipo específico de escuela superiore. Y ahí es cuando los estudiantes pueden escoger entre tipos distintos de escuela. Yo ahí escogí justamente una escuela especializada en lenguas extranjeras, lo que significaba que tenía dos lenguas extranjeras que estudiábamos durante muchas horas por semana, o sea que la enseñanza era muy centrada en esas asignaturas, pero obviamente teníamos muchísimas otras asignaturas. Algunas tenían más horas de enseñanza, más peso que las demás, por ejemplo, el italiano, la historia. Estudié latín durante dos años, estudié filosofía en los tres últimos años. También había asignaturas científicas, aunque teníamos menos horas por semana y eran asignaturas que tenían un peso menos importante que las demás, pero en fin. Y esto fue en la secundaria, en el instituto. Después en la facultad hice una carrera que en italiano se llama Lenguas y Literaturas Extranjeras y escogí el francés como primera lengua de especialización y el español como segunda lengua de especialización. Mi amor por el francés había nacido cuando era más pequeña, porque es la lengua que estudié justamente en la escuela media, ¿no? Entre los once y trece años. Más tarde me enamoré del español. Cuando descubrí el español, cuando empecé a estudiarlo, cuando empecé a hablarlo, pues entendí que era realmente la lengua que más me gusta. Hoy puedo decir que es la lengua extranjera que más me gusta, aunque yo vivo en Francia, aunque vivo en París, pero realmente la lengua extranjera con la que me identifico más, que más me gusta, con la que me siento más a gusto es el español. Siempre digo, de hecho, que en otra vida fui o seré española. Pero bueno, todo esto para deciros que mi carrera es una carrera que se centró mucho en las lenguas extranjeras, porque es lo que realmente más me gustaba, lo que más me interesaba. Y en ningún momento me arrepentí de lo que escogí en su día. Tampoco me arrepentí en ningún momento de haber escogido el francés y el español como lenguas de especialización en la facultad. Obviamente era una decisión bastante atípica, ¿no? Por el hecho de dejar fuera el inglés, cuando todos sabemos la importancia que tiene el inglés en el mundo laboral, en la vida profesional y en el trabajo en general, ¿no? Pero bueno, la carrera de lenguas y literaturas extranjeras que hice es una carrera, obviamente, muy difícil, muy dura en las asignaturas que tienen que ver con las lenguas, porque no solo se trataba de aprender la gramática, no solo se trataba de aprender la expresión oral y la expresión escrita, sino que se trataba también de estudiar asignaturas muy técnicas, como la fonética, la fonología, la lingüística, etc. Y obviamente yo tenía clarísimo que no me interesaba hacer este tipo de estudios tan específicos, tan técnicos, con una lengua que no acababa de gustarme, como el inglés. Porque en ningún momento quise imaginarme trabajar de intérprete, de traductora, de profesora o incluso hacer investigación sobre y con una lengua que no me gustaba, como era el inglés o que no me gustaba tanto, ¿no? Con lo cual, tuve clarísima esta decisión y hoy, unos años más tarde, puedo decir que la decisión fue muy acertada, porque realmente me permitió estudiar con ese nivel de exigencia lenguas que me encantan de verdad y no forzarme a estudiar una lengua que no me acababa de gustar. Y hoy en día puedo trabajar precisamente con lenguas que me encantan. Obviamente soy muy consciente, ya os lo comentaba antes, de la importancia que tiene el inglés en la vida laboral de todos los días, pero bueno, para eso tengo unas bases de inglés. Y la última parte de la pregunta era sobre cómo he llegado a las que son mis actividades profesionales de ahora. Pues hay básicamente dos capítulos en mi actividad profesional de ahora. Un primer capítulo que es el que tiene que ver con el trabajo que hago en una empresa española. Llevo toda la parte de coordinación de las traducciones y relectura, corrección de traducciones y también me encargo de escribir algunos de los textos de comunicación interna, con lo cual, obviamente, todo esto es muy coherente con mi formación, con mis conocimientos. Y por otro lado, tengo toda una parte de mi vida laboral que corresponde a mi trabajo de freelance, que es un trabajo de intérprete, de traductora, de correctora de textos, en el sector editorial y literario. Y además, efectivamente, cada vez más hago presentaciones de libros, entrevistas de autores, que puedo hacer en tres lenguas, en mis tres lenguas de trabajo, por supuesto. En fin, estoy intentando dedicarme cada vez más a todo lo que es el mundo literario, el mundo editorial, que es lo que realmente me interesa, que es lo que realmente me apasiona. Entonces, esto. Ahora, otra pregunta de Lili, que quiere saber cómo he llegado a dominar tantos idiomas, y si he vivido en el extranjero, y si hoy en día estoy aprendiendo otros idiomas. Bueno, ¿cómo he llegado a dominar así los idiomas que hablo? Estudiando. Estudiando, pero estudiando como una loca. Ya os lo contaba ahora, hablando de mi carrera, he hecho una carrera específica de lenguas, o sea, que lo he hecho en un marco, efectivamente, que me ha ayudado muchísimo. He tenido la enseñanza, he tenido las herramientas adecuadas para poder desarrollar estas competencias lingüísticas. Está clarísimo que este marco ha sido fundamental. Por otro lado, le he añadido todo lo que he podido y más. Quiero decir que he trabajado y he estudiado mucho más allá, y mucho más de lo que me exigía mi carrera. Y he trabajado, he estudiado con un nivel de perfeccionismo, con un nivel de exigencia, fuera de lo común, fuera de lo normal, muy posiblemente. Los libros de gramática, vamos, que me los tragaba, me los aprendía de memoria. En fin, todo con un nivel de exigencia muy, pero que muy alto. Y además, hacía todo lo que podía, incluso fuera de la escuela, fuera del marco de mis estudios, para mejorar, para aprender más. Y sobre todo a nivel de pronunciación, a nivel de expresión oral. Miraba la tele francesa, en fin, hacía todo lo que podía para aprender y para mejorar. De hecho, publiqué hace poco un vídeo con mis consejos para aprender una lengua extranjera. Os dejaré por aquí el enlace y también abajo en la caja de información para que podáis encontrar ese vídeo fácilmente. Y bueno, lo que os cuento en ese vídeo, yo lo hice todo. O sea, todos los consejos que os doy en ese vídeo son cosas que yo he aplicado. Y se trata básicamente de las cosas que yo misma he hecho para aprender las lenguas. Así que, no hay secretos, no hay misterios. Básicamente, estudiando y trabajando como una loca. Luego, Lili me pregunta también si he vivido en el extranjero. Pues sí, y sigo viviendo en el extranjero. Sabéis que vivo en París. Efectivamente, esto es algo súper, súper importante para aprender una lengua y para dominarla. Yo llevo muchísimos años viviendo aquí. Vivo aquí desde 2005. Así que, realmente, llevo muchísimos años. Nunca he vivido en España, de momento. Y tengo que deciros que me apetecería muchísimo, pero muchísimo, vivir en España. Es algo que nunca he hecho hasta ahora, aunque haya ido muchísimo a España, por motivos profesionales y también por motivos personales. Si tuviese que calcular todos los días o todas las semanas que he pasado en España, pues sería mucho tiempo. Pero, realmente, me apetecería muchísimo vivir en España. Os lo decía antes. Hay algo que yo siento, hay un vínculo que tengo con ese país, con su cultura, con su lengua, muy fuerte. De momento, no veo las condiciones ni profesionales ni personales para poder imaginar irme a vivir a España en el futuro próximo. Pero no me cierro a esa posibilidad porque, ya os lo digo, es algo que me apetecería muchísimo. Y luego, la última parte de la pregunta es para saber si estoy aprendiendo otras lenguas ahora mismo. Y la respuesta es no. No estoy aprendiendo otras lenguas. No tengo en este momento ni una necesidad profesional ni así unas ganas que me empujen para aprender otra lengua, para aprender una lengua nueva. Tampoco soy de esos que dicen me gustaría hablar diez lenguas, me gustaría hablar quince lenguas, ¿cuántas más mejor? No. No me interesa hablar muchísimas lenguas de una forma igual, un poco aproximativa, sino que me interesa hablar pocas, las dos lenguas extranjeras que hablo, más mi lengua materna, pero dominándolas muy bien, con un nivel de exigencia muy elevado. Así que prefiero seguir perfeccionando las lenguas que ya domino y no ponerme a aprender desde cero una lengua nueva. Si tuviese que aprender una lengua nueva, muy posiblemente aprendería alemán, que es una lengua que me llama mucho la atención, que me gusta. Luego tengo una pregunta de Bárbara que quiere saber en qué idioma sueño y en qué idioma pienso. La lengua principal de mis sueños y de mi pensamiento es el italiano, o sea, es mi lengua materna. Pero hay veces que puedo soñar en francés o en español, hay veces que puedo pensar o hablarme a mí misma en francés y en español. Realmente estas tres lenguas se mezclan en mi vida, están completamente mezcladas. Son lenguas que yo practico todos los días. Ya sabéis, soy italiana, vivo en París, trabajo muchísimo con el español, básicamente trabajo más con el español que con el francés. O sea, que son realmente tres lenguas que están presentes en mi día a día profesional y personal, que practico cada día. Si hago un sueño en el que aparecen personas que yo conozco en la vida real, que son españolas, pues en el sueño hablaré con ellas en español. Lo mismo con el francés. Si hago un sueño en el que aparecen personas que conozco y que son francesas, el sueño se hará en francés. Cuando pienso, pues ya os decía, lo más espontáneo, lo más frecuente es el italiano. Pero hay veces, clarísimamente, que yo pienso y que me hablo a mí misma en español o en francés, según el momento, según el contexto, según el tema de la reflexión, según la situación que haya vivido justo antes. Si salgo de un momento en el que he estado hablando con otra gente en francés o en español, pues seguiré en mi cabeza hablándome en la lengua que acabo de usar, aunque no sea el italiano. En fin, que realmente estas tres lenguas forman parte de mi vida y son fundamentales las tres. Luego tengo una pregunta de Federica, del canal No Solo Má Maracontami. Federica quiere saber por qué decidí vivir en el extranjero y cómo realicé este proyecto. El hecho de vivir en el extranjero es algo que siempre me llamó muchísimo la atención, desde que era muy pequeña, desde que era niña. Cuando yo era niña, ya pensaba en esta posibilidad. ¿Sabéis cuando los niños juegan y se imaginan cosas, situaciones, etcétera? Pues yo cuando jugaba de niña me imaginaba cosas así. Me imaginaba que yo era francesa o me imaginaba que yo hablaba francés o me imaginaba que estaba casada con un francés y que vivía en Francia. O sea, era algo que era como muy natural y muy espontáneo para mi imaginación. Luego fue muy natural para mí empezar a pensar en una experiencia de vida y de trabajo en el extranjero para ayudarme a perfeccionar los idiomas que estaba estudiando. Así que cuando tenía unos 25, 26 años empecé a pensar concretamente en este proyecto. O sea, empecé a quererlo aterrizar. Y para hacerlo, pues me ayudó muchísimo una señora francesa que yo había conocido cuando era adolescente. Cuando era adolescente, tenía unos 14, 15 años, hice una experiencia que fue muy importante para mí. O sea que vine a pasar unas tres semanas, creo, en verano aquí. Vine a París para hacer esas vacaciones de estudio. Fue una experiencia muy, muy interesante, muy importante para mí. Vine con un grupo de estudiantes italianos, como yo. Llegamos aquí. Cada uno se iba con una familia francesa o más bien íbamos dos estudiantes por familia. Así que yo me fui a vivir con esta familia francesa. Por la mañana íbamos a clase de francés, gramática y conversación. Por la tarde nos llevaban a visitar la ciudad. En fin, pasé tres semanas así. Y el encuentro con esta mujer francesa con la que vivía fue muy, muy importante. Ella se llama Véronique y es una mujer que en ese entonces tenía unos 32 años, creo, era muy joven. Y realmente me encantó ella, me encantó su forma de ser, me encantó su manera de vivir, su manera de hablar. Fue para mí como un modelo durante un tiempo y en cualquier caso, ese verano me marcó mucho el encuentro con esta mujer. Bueno, me estoy enrollando un poco para contaros que siempre seguí en contacto con esta mujer en los años siguientes, aunque nos hablábamos poquito, pero bueno, una carta de vez en cuando. Y cuando, varios años más tarde, yo quise aterrizar este proyecto de vivir en París, pues hablé con ella. Poco después ella me avisó de que un pisito estaba disponible en el edificio donde ella vivía. Yo lo empecé a alquilar y tomé la decisión de venir aquí. Y cuando vine no tenía claro qué era esto y cuánto iba a durar. Quiero decir, no me dije me voy a París para siempre o me voy a París para un año o tal. Dije voy a ir y ya veremos. Y efectivamente, esto podía haber durado unos meses, unos poquitos años, y en cambio ya llevo 17 años y sigo aquí. Pues nada, llegué así y cuando llegué, pues lo típico, empecé a buscar trabajo y tal. Luego tengo otra pregunta de Federica. Federica quiere saber dónde yo me siento en casa, si en París, en Italia o en otro lugar. Esta es una pregunta obviamente muy, muy interesante, muy acertada también, visto pues el tipo de experiencia de vida que tengo. Casa para mí es Italia. París es una ciudad que me gusta mucho por muchas cosas. Es la ciudad en la que estoy viviendo y en la que llevo viviendo muchísimos años, como os contaba ahora. Es la ciudad donde he hecho cosas bonitas y sigo haciendo cosas bonitas, donde estoy construyendo ciertas cosas profesionales importantes para mí, pero no me siento en casa en París. Sería una mentira si dijese que aquí me siento completamente a gusto, que aquí me siento completamente identificada con la cultura, con la mentalidad, con la ciudad, con el país, porque no es así. Realmente casa para mí es Italia. Luego, es verdad también que cuando se lleva muchísimo tiempo viviendo en el extranjero, uno se puede encontrar en una situación como rara en la que no se siente completamente en casa ni en el país de origen, ni en el país donde vive. No digo que tenga que ser así para todos, igual no lo es, pero para mí es claramente así. O sea que os digo casa es Italia, pero os tengo que decir también que cuando voy a Italia también hay algo que ya no es completamente casa para mí. Me encanta ir a Italia, necesito ir a Italia, pero después de unos cuantos días necesito volverme a ir, necesito irme otra vez. La situación ideal para mí ahora mismo sería vivir un poco aquí y un poco en Italia. Esto sí, me encantaría. Luego tengo una pregunta de Katia que dice ¿Trabajas en algo relacionado con la industria del libro, traducción, edición o algo similar? Pues sí, sí, Katia. Como os comentaba al principio, mi vida laboral está dividida en dos capítulos, ¿no? Mi trabajo fijo en la empresa española en la que trabajo donde me ocupo mucho de traducción, así que incluso en esa parte de mi trabajo trabajo con los textos y con las traducciones. Pero realmente para contestar esta pregunta necesito hablaros más del trabajo freelance que hago, que es realmente un trabajo de intérprete, de traductora, de correctora de textos en la industria del libro porque realmente hago esto básicamente solo para editoriales o para autores o para centros culturales, en fin, en cualquier caso lo hago en el contexto de la literatura, de los libros, de la edición y es lo que realmente me apasiona, es lo que realmente me gusta. Estoy haciendo cada vez más entrevistas de autores, presentaciones de libros y esto es algo que me encanta, o sea que realmente es una parte del trabajo que estoy intentando desarrollar porque es incluso la que más me gusta, incluso más que la traducción, etc. Sobre la parte del trabajo de intérprete os dejaré por aquí y también en la descripción el enlace del vídeo que os hice justamente para explicaros cómo empecé a trabajar de intérprete en el mundo editorial. Pero bueno, nada, lo que os decía es esto, que lo que más me interesa, lo que más me gusta y lo que más quiero desarrollar ahora mismo es toda la parte de presentaciones de libros, entrevistas de autores y también la creación y la organización de los eventos culturales y literarios particularmente. O sea que realmente estoy trabajando en proyectos que tienen que ver con esto ahora mismo y os podré hablar un poco más de esto en una pregunta que viene después sobre mis proyectos futuros, pues mis proyectos futuros van por ahí. Ahora os lo comentaré. La pregunta siguiente es una pregunta de Pascuale y justamente Pascuale me pregunta cuáles son mis proyectos para el futuro y quiere saber si por ejemplo he pensado alguna vez en escribir un libro. Pues los proyectos para el futuro son los de desarrollar cada vez más mi trabajo freelance. O mejor dicho, mi proyecto para el futuro es el de trabajar en la industria del libro a 100%. Y esto puede significar muchas cosas. Puede significar aumentar mi trabajo de freelance o bien encontrar un trabajo en una editorial, en un centro cultural, en una institución cultural, o bien mezclar las dos cosas. En fin, las posibilidades pueden ser muchas, pero si tuviese que resumir en una línea el proyecto para el futuro es el de trabajar a 100% en la industria editorial, en el mundo del libro, de la literatura, básicamente porque es lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que sé hacer. Estoy trabajando en varios proyectos, en todo lo que es organización y creación de eventos culturales, programación cultural y, bueno, y más cosas en ese mundo. Para contestar la segunda parte de la pregunta, pues sí, no solo he pensado en escribir un libro, sino que lo he escrito. Tengo una novela escrita desde hace varios años, de hecho, tendría que volver a sacar esa novela y, pues, enviársela a algunas editoriales para ver qué tal. Es algo que tengo pendiente también. Luego tengo una pregunta de Alex que quiere saber qué es lo que más me gusta de París y lo que menos me gusta y comidas. ¿Qué comidas recomendaría comer en mi ciudad? Bueno, lo que más me gusta de París es París. Quiero decir, esta es una ciudad maravillosa, una ciudad muy bonita. Quiero decir, muy bonita realmente desde el punto de vista estético. París tiene una belleza estética enorme que admiro, que reconozco. lo que menos me gusta de París es el lado que tiene que ver con la vida social, el lado humano. París es una ciudad muy, pero que muy dura. Igual es algo típico de las grandes ciudades, no lo sé, no puedo hablar de cosas que no conozco, no puedo hablar de ciudades donde no he vivido, donde no tengo experiencia, pero bueno, lo cierto es que aquí es muy duro y que la calidad de vida no es la que debería ser y que desde el punto de vista humano y social puede ser muy difícil. Luego, comidas, ¿qué comidas recomiendo? Bueno, esta es una pregunta para hacerme unos cuantos enemigos aquí, pero bueno, quiero decir, no pasa nada, tengo que ser sincera, quiero ser sincera, así que las cosas como son. Tengo que decir que aunque Francia tenga una cultura gastronómica, una tradición gastronómica muy importante, la cocina francesa a mí no me acaba de gustar, no me gusta demasiado o en cualquier caso me gusta menos que la cocina italiana y que la cocina española. Ahora bien, obviamente tienen recetas, platos que están buenísimos, por supuesto, tienen restaurantes espectaculares, por supuesto, pero en general, quiero decir, a mí no me gusta tanto. Cuando yo voy a un restaurante en Italia o en España me puedo pasar 15 minutos mirando la carta básicamente porque me lo comería todo, porque soy incapaz de decidir, porque todo me gusta, todo me apetece y todo me lo comería. Cuando voy a un restaurante aquí en Francia muy a menudo me pasa lo mismo, o sea, que me paso 15 minutos delante de la carta pero exactamente por el motivo contrario. Esto en general, porque luego ya os digo, hay restaurantes estupendos y hay platos que están muy buenos y tal, pero en general esta es mi opinión. Luego hay otra cosa que es que aquí, al menos en París, igual si sales de la ciudad la cosa cambia, pero aquí me cuesta bastante encontrar restaurantes de cocina casera, de cocina buena, simple y casera. Muy a menudo entras en restaurantes pequeñitos y tal y es todo muy industrial, es todo muy de mala calidad y en cambio, no sé, siempre que voy a España, siempre que voy a Italia encuentro con mucha más facilidad restaurantes de cocina casera muy buena y tal. A ver, esto es muy en general, porque luego también en Italia, también en España se encuentran y he encontrado sitios donde comes fatal, donde no es nada casero, donde no es de buena calidad, donde te timan o lo que sea, ¿no? Evidentemente, pero si tenemos que hacer un discurso general, pues este sería mi discurso general. En cambio, lo que saben hacer muy, pero que muy bien es el pan. Yo creo que el pan aquí lo hacen mejor que en Italia y mejor que en España. Otra vez, es una cuestión de gusto personal, pero realmente aquí el pan me gusta mucho más que en Italia y mucho más que en España y también todo lo que es croissant, los productos de bollería y los pasteles en general, pues me gustan mucho más aquí en Francia. Esto sí, esto sí lo hacen genial, realmente. Ahora, una pregunta de Katia que quiere saber cuál es mi libro favorito de literatura francesa, mi libro favorito de literatura italiana y el favorito de literatura española. Bueno, voy a empezar con la literatura francesa porque aquí lo tengo clarísimo. Mi libro favorito y no he tenido que pensármelo ni un segundo, en lengua francesa, es El principito de Antoine de Saint-Exupéry. Si me seguís, ya lo sabéis porque es un libro del que os he hablado varias veces, del que os hablo a menudo. Es un librito que tiene varios niveles de interpretación. Realmente, se suele pensar que es un libro para niños, pero yo creo que es un libro que los adultos sobre todo deberían leer o volver a leer con muchísima atención. Es un libro en el que se encuentran todos los temas fundamentales de la vida. El amor, la amistad, hay incluso una reflexión muy sutil sobre la muerte. En fin, todo lo esencial está en este libro y me parece una maravilla absoluta. Ahora, literatura italiana. Aquí os tengo que confesar que me cuesta mucho encontrar un título y de hecho no lo he encontrado. No hay un libro del que yo podría decir este es mi libro favorito de toda la literatura italiana. Hay muchos libros que me encantan, pero bueno, no soy capaz de deciros un título. En cambio, os puedo dar un nombre. Os puedo dar el nombre de un autor y es Cesare Pavese. Es un autor italiano que está traducido al español, así que podéis encontrar sus libros. No he leído toda su obra, pero sí he leído muchos de sus libros y este autor me encanta. Es un autor que empecé a leer hace muchísimos años, empecé cuando era adolescente y tengo un vínculo, tengo una relación muy íntima con la producción literaria de este autor y a través de sus libros, a través de sus palabras, he sentido y sigo sintiendo una identificación muy fuerte, algo que me hace realmente vibrar y realmente me encanta su sensibilidad y me encanta su forma de sentir lo que es la experiencia humana y realmente esto, no os puedo dar un título, pero sí os doy un nombre y es el de Cesare Pavese. Literatura española me pasa un poquito lo mismo, o sea, aquí tampoco soy capaz de daros un solo título, de deciros un libro que sería mi libro favorito de toda la literatura española o incluso en lengua española, lo que incluye la literatura hispanoamericana. No hay un solo título, hay varios autores, hay varios libros, por ejemplo, me apetecería muchísimo mencionaros un libro que en su día cuando lo leí me encantó, es un libro que se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet, Piedad Bonet es una autora colombiana y este libro relata su experiencia de madre de un hijo que sufre una enfermedad mental y que acaba suicidándose. No puedo decir ni muchísimo menos que este sea mi libro favorito de toda la literatura en lengua española, pero es un libro que me apetece mucho mencionar. Luego tengo una pregunta de Miquela que quiere saber cuáles son los textos clásicos que han tenido una influencia sobre mi gusto literario que me han formado de una manera o de otra. En este caso tampoco os voy a dar un título en particular, pero lo que os quiero decir realmente contestando a esta pregunta es que lo que me ha formado, lo que ha contribuido a formarme, lo que ha contribuido a formar mi gusto literario son los clásicos en general. es el hecho de haber podido leer los clásicos, de haber podido estudiar los clásicos independientemente de un autor o de otro, de un título o de otro. Lo que quiero decir es que a mí me parece absolutamente fundamental el estudio de los clásicos. En mi caso específico yo sé que si no hubiese estudiado los clásicos en el marco de la escuela, en el marco de mi formación, nunca los hubiese leído o en cualquier caso no hubiese llegado a entenderlos, a interpretarlos correctamente como he podido hacerlo en el marco de la escuela. Y uno dice bueno, ¿y por qué es tan importante? Pues es importante porque esto nos forma, nos forma no sólo como lectores dándonos unos conocimientos, dándonos unas bases, sino como seres humanos. Los clásicos nos dan una herencia que nos viene de todas las generaciones anteriores que es fundamental. Y además, personalmente puedo decir que el hecho de haber aprendido a leer los clásicos, a analizar e interpretar los clásicos es algo que me sirve ahora para interpretar cualquier texto. O sea, si hoy en día soy capaz de tener cierta lectura y cierta capacidad de análisis y de interpretación que pueda aplicar a cualquier texto es tan bien porque aprendí este método estudiando los clásicos. En fin, lo que os quiero decir es que más allá de un título, más allá del autor, etcétera, lo que sí ha sido fundamental en mi formación es el estudio de los clásicos en general. Ahora tengo una pregunta de Silvia que quiere saber cuáles escritores contemporáneos franceses aconsejo y cuáles canales franceses de literatura sigo. Pues, escritores contemporáneos franceses la primera que os quiero mencionar es Annie Arnault. Ya os hablé de ella en otros vídeos, igual os aburro con esta escritora, con esta autora, pero quiero deciros una vez más que me encanta su producción literaria, que sus libros me parecen preciosos, así que realmente os aconsejo que la leáis si aún no la conocéis, es una de las voces más importantes de la literatura francesa contemporánea. Toda su obra es una obra de inspiración autobiográfica, pero a partir del dato personal, íntimo, autobiográfico, ella consigue describir una generación, un momento histórico, una clase social, entonces una de las características fundamentales de su obra es realmente la manera en la que ella consigue transformar el dato individual, personal, íntimo, en un tema universal. Es una escritura sin límites, sin censura, que puede ser cruel, en cierto sentido, una maravilla. O sea, realmente os aconsejo la lectura de Annier, otro autor francés que evidentemente os menciono y os recomiendo es Emmanuel Carrère, en su caso he leído tres novelas, no he leído toda su obra, pero las tres novelas suyas que he leído me han encantado y realmente tiene un talento de escritura, un talento narrativo fuera de lo común, con lo cual realmente os aconsejo que leáis a este autor si aún no lo habéis leído. Y luego, bueno, os puedo mencionar a otra autora que se llama Anne Plantagenet, es una autora que a mí me encanta, he leído tres libros suyos y me han encantado, tiene ella también un talento de escritura increíble, no todos sus libros están traducidos al español, de hecho, los que están traducidos yo no los he leído, pero bueno, en cualquier caso es una autora que os quería mencionar, realmente su forma de escribir me encanta. La última parte de la pregunta sobre los canales literarios franceses que sigo y que puedo recomendar, bueno, sigo varios porque evidentemente el hecho de seguir canales literarios no sólo me gusta, sino que puede formar parte de mi trabajo de booktuber, ¿no? para ver qué hacen los demás, qué cuentan, qué dicen, qué tipo de vídeos hacen, básicamente para ver cómo trabajan, ¿no? así que sigo varios canales pero hay uno sobre todo que os quiero mencionar y que os quiero aconsejar y es el canal de Nabolita. Os dejaré por aquí el enlace y también abajo en la caja de descripción el enlace del vídeo de una charla que tuve con ella, le hice una entrevista obviamente en francés pero si os interesa pues os dejaré el enlace para que podáis ir a echar un vistazo si os interesa. Luego tengo una pregunta de ML, tengo solo las iniciales que dice me encantaría que comentaras cuáles son tus escritoras italianas clásicas. Esta es una pregunta muy interesante que me ha hecho reflexionar sobre un tema y obviamente no es la primera vez que reflexiono sobre esto que es el tema de la ausencia de las mujeres en los programas que se estudian en el instituto en el colegio etc. Una autora clásica italiana que os puedo recomendar y ya os hablé de ella en algún que otro vídeo es Goliarda Sapienza es la autora de una novela que se llama El arte del placer o el arte de la alegría según las ediciones en español hay dos títulos distintos en italiano el título original es El arte de la gioia esta es una novela estupenda con una protagonista inolvidable la protagonista de esta novela es una mujer moderna revolucionaria adelantada a su tiempo que tiene ideas absolutamente modernas en lo que se refiere al sexo a la política a la educación de los niños a las mujeres y al papel al rol de la mujer en la sociedad a la sociedad en general en fin es un libro muy muy interesante que os aconsejo pero este es un libro que yo leí hace relativamente poco no tiene nada que ver con mi formación con lo que estudié en el instituto otras mujeres que os puedo mencionar que son autoras clásicas italianas que yo tengo clarísimamente en mi lista de lecturas pendientes grazia del edda darcia maraini de la que sí ya he leído un libro el samorante y obviamente hay muchas más ahora tengo una pregunta de anamaría que quiere que hable de las personas que me han cambiado la vida de una manera o de otra bueno para contestar esta pregunta os quiero hablar de mi profesora de italiano del colegio realmente fue alguien muy pero que muy importante en mi formación era una profesora muy buena desde el punto de vista de los conocimientos que tenía en las asignaturas que nos enseñaba pero lo más importante es que esta profesora fue la primera que me enseñó que me hizo ver una forma de razonar adulta esta profesora me enseñó lo que es el pensamiento lógico lo que significa razonar de una forma rigurosa y lógica justamente todo esto me lo enseñó ella y es algo que fue fundamental porque a partir de ahí evidentemente esto transformó mi forma de razonar mi forma de pensar mi manera de estudiar mi manera de recibir las informaciones que venían del entorno o sea que fue realmente algo súper súper importante con un impacto muy importante ahora bien no puedo decir que esto me cambió la vida si queremos en el sentido literal de la palabra pero sí tuvo claramente un impacto fundamental y en este sentido pues puedo decir que me cambió la vida ahora para acabar la respuesta a esta pregunta os quiero hablar también de algo más íntimo y más personal es algo un poco delicado porque igual escuchándome uno puede pensar pero vaya tontería que dice que cosa tan banal que cosa tan tonta pero no lo es así que voy a intentar explicarlo mejor que pueda justamente para que no os parezca una tontería lo que os digo porque no lo es el encuentro más importante de todos al fin y al cabo y el que realmente nos puede cambiar la vida es el encuentro con nosotros mismos hay gente mucha gente y yo formo parte de este grupito que realmente no vive su vida yo llevo años habiéndome dado cuenta de que básicamente lo que estoy haciendo es pasear al lado de mi vida no estoy dentro sino que estoy al lado de mi vida no estoy viviendo realmente la vida que querría y que podría vivir y esto por varios motivos algunos efectivamente no dependen de mí algunos no dependen de nuestra voluntad pero otros sí que dependen de nosotros sí que dependen de nuestra forma de actuar entonces lo que yo estoy haciendo desde hace unos años y muy especialmente en los últimos meses es un trabajo para intentar justamente reducir este espacio esta diferencia entre la vida que querría y que podría vivir y la que concretamente estoy viviendo entonces lo que os quiero decir es esto cuando entendemos que estamos malgastando el tiempo o incluso estamos malgastando nuestra vida pues tenemos que hacer algo tenemos que actuar tenemos que cambiar las cosas tenemos que intentarlo todo luego ya se verá si lo conseguimos si los resultados son los que queremos o no pero en cualquier caso hay que intentarlo y por eso os digo que el encuentro con nosotros mismos es el que realmente nos puede cambiar la vida y es lo que yo estoy intentando hacer últimamente es duro es difícil a veces uno vuelve a caer en la pasividad en la frustración en la resignación pero hay que seguir intentándolo y hay que luchar realmente para realizar nuestras ambiciones y para realizar nuestra identidad básicamente no es justo que estemos viviendo fuera de nuestra vida así que tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para alinearnos con nuestra vida con nuestra identidad pues esto es lo que quería compartir con vosotros para acabar este vídeo así que ya está esto es todo espero que este vídeo os haya gustado si es así os invito a darle me gusta y os invito por supuesto a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho dejadme por favor aquí abajo vuestros comentarios para decirme qué opináis de este vídeo para decirme qué opináis de mis respuestas también para preguntarme más cosas os dejaré como siempre en la caja de descripción algunos enlaces de vídeos anteriores que pueden ser interesantes y que tienen que ver con lo que hemos ido contando en el vídeo de hoy nosotros nos vemos muy pronto con el próximo vídeo un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!